Una situación de discapacidad como la invidencia no ha impedido que el maestro Ramírez Vélez enseñe en las aulas de la SAP en Antioquia y Chocó, como nos lo cuenta Claudia Consuegra en la siguiente crónica. Hace 20 años la SAP territorial Antioquia-Chocó tiene en Ramiro Vélez a su maestro estrella en temas de investigación. A una experiencia académica y profesional de por lo menos 20, 22 años, como funcionario y en calidad de profesor igualmente. Un accidente de tránsito ocurrido hace 25 años envió a Ramiro al mundo de las sombras. También fue oportunidad para que este hombre se convirtiera en luz de los alumnos que pasan por sus manos. Y a lo largo de estos años he intentado comparar las dos vidas, la de ver y no ver y lograr aprender de los dos planos, pero sobre todo aprender de la dimensión humana, de lo que significa vivir en este entorno siendo ciego y siento que soy muy privilegiado porque he tenido muchas oportunidades. Seres humanos con distintos colores de piel, con distintas formas de alimentarse, logran beneficiarse de la educación superior a través de la SAP. A alcaldes que se han formado desde ser campesinos, alcaldesas que han sido y son madres cabeza de hogar. Durante siete años Ramiro tuvo a un labrador dorado como su lazarillo. Ahora que Calú no está más, cuenta que la mascota le cambió la vida para siempre. Yo siempre aprendí, como todos los colombianos que tenemos el privilegio de ir a la universidad, que los animales no son racionales y que no son portadores de inteligencia. Pero compartiendo con Calú aprendí que ese principio racional de la inteligencia también lo habitan los seres animales. ¿A usted le hizo algún ritual especial de despedida? Sí, sí, claro que sí. Todo el ritual que implica la gratitud al despedirse y la tenemos en casa en un cofrecito. Ramiro pasa sus días corrigiendo textos, produciendo las mejores investigaciones de diversos temas en la territorial Antioquia, Chocó. Claudia Coma, salud o punto. Gracias por la actividad y por la dimensión de esta provincia. Él, pese a su situación de invidencia, es quien mejor capacita a los alumnos esa pista en redacción y ortografía. Que los ojos de Ramiro no puedan recibir ni una sola gota de luz, le ha permitido ver con los ojos del corazón. Dios, cualquiera sea nuestra esencia en Él, nos ha dotado con el privilegio de vivir y esa ya es una condición de felicidad. El maestro más querido de la ESAP territorial Antioquia, Chocó, asegura que la clave de la vida está en la solidaridad y el amor por los demás. Un profundo sentido de la solidaridad, de respeto al otro, de aceptarnos tal cual somos, de no exigirnos más de lo que podemos dar, porque en este continente, en esta región, en este país todos tenemos la obligación de una oportunidad para desempeñarnos.